No te había dicho que no salieras de casa Te lo dije, la familia Sadolu está desatada ¿Y si te hubieran herido? ¿Eh? No soportaría ver cómo traen tu cuerpo al patio como con tus padres ¡Basta! No metas en esto a mis padres ¡Basta! ¡Mírame! ¡Estoy sano y salvo! Solo lo han intentado y han fallado Que intenten matarte es más que suficiente ¡Mahmoud! Reúne a tus hombres Los envíe detrás del coche que emboscó al señor Miran, señora No tardarán mucho, lo atraparán Diles que vuelvan Ya sabemos quién ha sido el culpable No dejes la mansión y la puerta sin vigilancia Como usted ordene, señora Has intentado hacer que mi nieto pagara con su vida tu derrota Los que cazan a los de mi sangre serán cazados ¡Ya basta! No te metas más en este asunto Si alguien tiene que pagar Le haré pagar yo Como quieres La abuela tiene razón Han intentado matarte Es lo peor Sadolú nos ha enseñado sus cartas No podemos quedarnos parados mirando Pues eso haremos, Firat Primero necesito curar las heridas de Riyan Y conseguir que confíe en mí como el primer día No quiero seguir diciéndole que me crea sin más Por eso le enseñaré La verdadera cara de su familia Por esa razón No reaccionaremos Cuando nos ataquen La verdadera cara de su familia